¡Suscríbete al canal! En la ciudad conocíamos algunas plazas, pero todas estaban ocupadas. Así que decidimos preguntar a la gente que había alrededor, pero nadie tenía mucha idea de dónde estaban. Decidimos entrar a un parque privado, que aunque tenía muchas plazas adaptadas, tuvimos que esperar a que alguien nos ayudara a salir por la rampa de los coches, porque, atención, no tenía ascensor. ¿Os imagináis cómo me sentí en ese momento? Al final, llegamos tarde y fue ahí cuando dijimos que esto era un problema y que teníamos que solucionarlo lo antes posible. Así que creamos una aplicación móvil para localizar plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida en cualquier lugar de España. Por ejemplo, hoy, antes de venir hasta aquí, he sabido que justo a la puerta tenía dos sitios para aparcar. Al día, pasan por delante de nuestros ojos miles y miles de oportunidades, que quizá no detectamos porque vivimos de manera pasiva y expectante. Todos tenemos problemas. Lo que nos diferencia a unos de otros es cómo actuamos ante ellos, si los solucionamos o simplemente nos limitamos a quejarnos. Desde pequeña, mis dificultades motrices eran un problema para la sociedad, pero eran un problema para ellos, no para mí. Ellos eran quienes me etiquetaban y me definían con palabras en las que yo no me veía reflejada en absoluto. Sentir la lástima, sentir la mirada de pena con la que la gente me recibía, una mirada puesta en mi discapacidad y no en mis ganas de vivir o de superarme. Por eso, decidí trabajar para que las personas vieran a los discapacitados de otra manera, sin sus limitaciones, a hacerles ver que entre nosotros no existe ninguna diferencia. La vida me ha obligado a pararme a pensar en cómo afrontar y solucionar los problemas, quizá mucho más seriamente que al resto. Pero en cada problema veía una oportunidad, una oportunidad de demostrarme a mí misma y a los demás que si yo puedo, todos pueden. Una frase que leí hace poquito, describe perfectamente lo que quiero decir. Hay dos maneras de tomarse la vida. Puedes quejarte por el sentido que la vida no te dio o aprovechar al máximo lo que sí te ha dado. Cuando hablamos de personas con discapacidad física, algunas personas piensan que, bueno, los problemas son las escaleras, la falta de accesibilidad en espacios físicos, es cierto, es un problema en el día a día, claro. Pero el mayor problema de una persona con discapacidad está en la mente de algunas personas. En mi corta vida he vivido de todo. He tenido profesores que pensaban que no llegaría muy lejos, porque pensaban que mi discapacidad física no era también intelectual, y otros, en cambio, que han apostado por mí y han visto a mí en la persona y no a la silla de ruedas. Incluso los médicos, con todo lo que nos han prometido, nunca hubieran imaginado que hoy estaría aquí contando mi experiencia a todos vosotros. Cuando hablamos de personas con discapacidad, hay gente que piensa que somos personas enfadadas, tristes, amargadas con la vida, pero no es cierto. Yo soy feliz, tanto conmigo misma como con los demás. Voy de fiesta, voy de compras, disfruto de tardes de cañas, vamos, que no soy tan diferente como otras personas quieren ver. Y cuando me preguntan a qué me dedico, la gente se sorprende cuando les digo que hemos creado una empresa, que tengo una carrera y un máster, y que estoy a punto de comenzar otro en administración y dirección de empresas. Y esto, con tan solo 24 años, y no lo digo por presumir, que también, pero me gusta hacerle a las personas, que mi silla de ruedas es más barrera para ellos que para mí, y que he conseguido todo lo que me propongo con un solo arma, la fe en mí misma y en mi potencial. A la hora de crear la empresa, mis compañeros y yo hemos tenido los mismos problemas que cualquier otro ciudadano a pie, nunca mejor dicho. Hemos tenido problemas burocráticos, de gente que no creía en la idea, pero nosotros estábamos dispuestos a trabajar para ayudar a las personas con discapacidad en su acceso, en su día a día a las ciudades. A día de hoy, somos cuatro socios y tres empleados, y parece que la cosa que lo pinta por mal. Hacer algo que te satisface y te realiza como persona, te hace creer, te hace crecer y creer mucho más en ti, sobre todo, cuando estás ayudando a gente con problemas como los tuyos. Y para finalizar, solo deciros una cosa, que es lo que realmente me ha traído hasta aquí hoy. Los problemas están en nuestras mentes, y solo si creéis que podéis, entonces podréis. Y que ninguna silla de ruedas, escalera o bache detendrá, si realmente creéis en vosotros y en lo que estáis haciendo. Si yo he podido, ¿por qué vosotros no? Muchas gracias y hasta luego. Gracias.